muy buenas familias hoy tenemos un vídeo más de exploración urbana y miren dónde estamos estamos en el hospital neto kirchner presidente neto kirchner es un hospital que estuvo abandonado bastante tiempo y hoy en día lo están reformando lo van a reactivar esto es una exploración que tenemos hecha hace bastante tiempo ante la cuarentena y bueno volvimos para hacer unas tomas acá con mi amigo un león viajero que ya no es un amigo sino que pertenece ya a la familia y bueno y miren este hospital lo vamos a recorrer y bueno y van a ver todo lo que hay adentro y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los megas hospitales del Bicentenario empezaron a construirse en agosto del 2010. Estos dos edificios, con más de 20.000 metros cuadrados, están ubicados en el Partido de la Matanza. Prometían ser los más equipados y de alta tecnología, y venían para mejorar la salud del pueblo. Estamos hablando de los dos hospitales mellizos, René Favaloro en Rafael Castillo y el Hospital Néstor Kirchner en Gregorio de la Ferrere. El Hospital René Favaloro, en octubre del 2015, fue presentado nacionalmente como un proyecto a finalizar, con el 80% del edificio terminado, sin equipamiento ni médicos. El Hospital René Favaloro, en octubre del 2015, fue presentado nacionalmente como un proyecto a finalizar, Este gigante estuvo dormido durante cuatro años, hasta que en marzo del 2020, se reactivó como una sala de primeros auxilios, y un centro para tratar a los contagiados del COVID-19. No funciona en su totalidad, pero siguen trabajando para terminarlo. Estos son tableros de electricidad. Bueno, recién ahora vamos a empezar a hablar. No vine solo en esta exploración, vine con un suscriptor. Es la primera vez que invitamos a un suscriptor. Y bueno, se contactó conmigo porque tenía este dato de este hospital, que está abandonado, pero nunca fue utilizado. Lo inauguraron y no se usó nunca más. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Y vamos a ir hablando despacito, porque todavía no estamos seguros de si estamos solos. Gracias. Podemos ver que está todo impecable. Nunca se utilizó este lugar. Este hospital, presidente Néstor Kirchner, tuvo un presupuesto inicial de 135 millones de pesos. Y dado a que hubo un atraso por problemas administrativos, más la inflación, lo llevó a un presupuesto final de 280 millones de pesos. Este hospital también fue presentado como un proyecto a terminar en el 2015. No solo que no se terminó, sino que no se cuidó ni se preservó. La falta de seguridad dio al lugar al vandalismo y al abandono. Hoy en día, la situación es otra. Y está siendo puesto en valor. Y están haciendo obras para repararlo y reactivarlo. Y ponerlo en funcionamiento de una vez por todas. Podemos ver, ahí arriba, hay una imagen de Néstor Kirchner. Vengo a proponer un sueño. Sabemos dónde vamos. Sabemos dónde, no queremos ir o volver, dice. Podemos ver que está impecable el hospital. Ahora vamos a ver si podemos subir para arriba. Miren lo que es este dibujo. Estoy seguro que cuando vaya para el otro lado se va a ver otra imagen. Es Néstor Kirchner. Y de acá podemos ver que hay chicos. ¿Quiénes son? Miráos. Vamos a seguir. Esta es una rampa para discapacitado. Miren lo que son estos pasillos. Es lamentable ver un hospital que nunca fue utilizado en estas condiciones. Está hecho ocio. Bueno, yo diría que vayamos para arriba, ¿no? Sí. Porque estos están vacíos. Acá hay una rampa para discapacitados. Vamos a ver si podemos ir por la escalera. Vamos a ver si podemos ir por la escalera. Es espectacular, amigo. Vamos a ver si podemos ir. Vamos a ver si podemos ir. Vamos a ver si podemos ir. Bueno, acá tenemos puertas de ascensores, están impecables, aún están con el papel que lo recubre, y bueno, se están escuchando de ruidos, producto para mí del viento, hay varias puertas que están abiertas, y bueno, se abren y se cierran a cada rato, esto es genial, amigo ¿Qué es esta escalera? ¡Portal! Portal, grudón. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta exploración. No sabemos si hay alguien. Miren lo que es esta. Tremendo. Vamos a subir un piso más. Miren lo que es esto. Una altura. No llegaron ni siquiera a poner las grandes. Miren lo que son estas paredes. Es increíble. Es increíble. No puedo creer que haya un hospital en perfectas condiciones. Sin uso. Están hechos huesas. Vamos a tratar de no abrir ninguna puerta. Igual no hay nada acá dentro. Hay tableros de luz. Y bueno, y acá. Ya. Hubo vandalismo. Estos ya son los techos. Mirá. Miren. Al parecer estos son los techos. Estos ya son los techos. Miren el desastre. Creo que por allá hay una escalera. Ahí tenemos ascensores. Están impecables los ascensores. Mirá. Acá podemos ver que. Han sacado lo que sería la botonera. Estos ya son los techos. Estamos tratando de subir a la parte más alta. De lo que es este hospital. Miren lo que es. Tremendo. Es una locura. Es un hospital grandísimo. Vamos a ver si podemos. Ir un poquito más para acá. Me había contado un amigo que. En los techos. Es donde. Donde están todos los equipos. Lo que sirvían para. Para el aire. Para el oxígeno. Los equipos más caros. Dice que están en el techo. Así que. Podemos ver. Que acá está. Esto lo vinieron. Lo hicieron nuevo. Y hoy en día. Está acá. Todo roto. Todo vandalizado. Es una pena. Miren lo que es esto. Miren acá tenemos térmicas. Esto está nuevo. Sin uso. Térmica de 32. Es una locura. Estos son los. Los motores de. Los ascensores. Esto es como una computadora. Miren. No. Está terrible. Está todo nuevo. Está todo nuevo. Todo nuevo. Sin uso. Pero le han robado todo. Por lo que se ve. Le han robado todo. Es un bebé. Así que. No está mucho. Está 프로a. Y bueno. Estamos acá. En la parte del techo del hospital. Y miren el abismo que hay acá. Yo estoy parado acá en lo que sería Yo sé que a mucha gente Le gusta que hagan estas tomas Me lo piden mucho No, mentira, no me lo pide nadie Porque dicen que le dan mi vértigo Estamos como a dos o tres pisos de altura Miren lo que es Es tremendo La magnitud de este hospital Ojalá que se haga algo con todo eso Miren lo que es Bueno, es un reflejo Que podemos ver Cuando Un partido político O una presidencia Empieza con un proyecto Como un hospital Y hay cambio de presidente Como se tienen celo Y dejan los proyectos Sin terminar Solamente porque Lo empezó La otra persona Es una locura Miren lo que es esto Yo no sé si vive gente En este lugar No hay muchos indicios De que vive gente Pero Acá tenemos una faja De lo que sería De trabajador Alguien estuvo trabajando Estuvo llevando Estuvo pelando Cable como loco Y dejan los Podemos ver que hay un par de planos. 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 Estos son planos. Todo planos. Podemos ver que hay un par de 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 planos. Y si encontramos algo de la historia, lo vamos a poner ahí también. Sí, seguramente. Bueno, chau chau. Chau, nos vemos. Chau.